... Aloma de Loyo Alonso Martínez es historiadora de arte, mediadora, coordina el máster propio en mediación y gestión de conflictos de la Universidad Complutense desde el año 2004, es investigadora del Instituto Complutense de Mediación, socia fundadora y presidenta de la Asociación para la Observación, Difusión y Práctica de la Mediación en Conflictos, Asimedia, hasta el año 2018 y ha participado en obras colectivas como la Guía de la Comunidad de Madrid, La Familia, Dialoga y Llega a Acuerdos, La Mediación Familiar. Muchas gracias al Diario de Mediación, a la Escuela de Mediación, muchas gracias a todos y bueno, tampoco me siento yo muy merecedora de esta distinción porque no creo que tenga mérito, estoy haciendo lo que me gusta. La fortuna hizo que se cruzara mi camino hace ya muchos años Leticia García Villaluenga, que me enseñó, me introdujo en este mundo de la mediación, yo venía de un mundo completamente aparte, ajeno y me dio la confianza de coordinar el postgrado de la Complutense que ella dirige ya hace más de 20 años. Es un placer pertenecer a este equipo del máster de la Complutense con compañeros de la altura de Ignacio Bolaños, aparte de ella, de Mariluz Sánchez, que también está por ahí, y de Inés Martín Palomino. Para nosotros, la verdad es que la formación es la piedra de toque, creemos que es importantísimo crear buenos mediadores, buenos profesionales y verdaderamente eso pasa porque la enseñanza le sea de calidad. Ya es un máster que lleva más de 20 años y entonces han pasado más de 1.000 alumnos también por ahí, algunos de ellos hoy están galardonados, como Félix. Bueno, muchas gracias por el galardón y muchas gracias por organizar este acto y mucho ánimo para este 2020 que tiene que ser el año, como decían, de la mediación. Ojalá. Gracias.